¿Qué pasa panflines? ¿Todo bien? Hoy les traigo un video de esos que a ustedes les encantan y siempre digo lo mismo, ya parezco un disco rayado pero esto sí que sé que les gusta muchísimo y es que es Roblox de terror y un modo encima cooperativo o sea, qué mejor que eso, no puede haber nada mejor que eso Desconozco el nombre de este modo pero seguramente el editor lo va a encontrar y se los va a dejar por acá arriba así que sin nada más para decir usa mi código de creador LB-Vector síganme en mis redes sociales dejen un like y comenten si les gustó el video y vamos a morirnos de risa y de miedo en Roblox que sí da mucho miedo, ¿eh? Vení, 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 vení te estoy con mis putas acá, vení ¿Qué estás con tu mamá? ¿Dónde estás? ¡Esta, esta! ¿Qué tal, qué tal, vení? ¡Esta es mi favorita, vení! Vamos, ponemos al negro este de hondo y arrancamos ¡Toma! ¡Toma, te gusta! Ahí está, ahí estoy, ¿no? Estoy con ustedes Arrancó, arrancó, arrancó ¿Se mete? ¿Se laguea? Se laguea, se laguea A ver... Ojalá Me escuchen el sonido, boludo Mirá que está mirando en la compu, el gordito Mirá, mirá, mirá ¿Eh? ¿Qué? Una pelea de Roblox, boludo De Roblox ¡Esa! ¡Alta WPC, boludo! ¡Laruto, boludo! ¡Laruto Kuzumaki! Mirá, mirá ¡Wow! Amigos, se están re dando, boludo ¡Ay, no! ¡Toma, pásate, brudr! ¡Alta PC, ¿no? Che, mirá que bien que se ven los personajes, mirá Muy, muy fachero, la verdad Está peola, boludo Vos, Romel, sos re feo ¡Eh! ¡Mirá por arriba, mirá por arriba! ¡Mirá por arriba! ¡No! ¡Euse! Amigo, con estos nuevos auriculares se escucha re tenso, boludo ¡Lacón! ¡No, no, no! ¡Por favor! Ah, bueno, yo no tengo un auriculo ¡Ugh! No sé lo que hay que hacer, eh ¡Vamos, escúpidos! Dice que dice ¡Te dores locas! Dice que está bloqueado y que probablemente le está durmiendo ¿Quién le está durmiendo? Y eso es lo que tenemos que ver ahora ¿Cuál, tomarsito, no? ¿De qué te río? ¿Romel? 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 ¡Ya, ya! ¡Romel! Eh, escucho a pasos, eh ¡No, amigo! ¡No me hable, no me hable, no me hable! ¡Se escuchan pasos, boludo! ¡Bes! ¡Me ha quedado fecao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero dónde estás, boludo? ¡Dale! ¿Dónde estás? ¡Estoy parado en el pasillo, brud! ¡No me hable! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vení, dale, vamos! ¿Me viene esto? ¿Eh? ¿Qué dice? ¡No, chicos! ¡I hope my sister frames! Chicos, pueden venir y dejar pelotudear, dale, callate, cerralorta No, pero, no, dices que es un regalo, brud, ¿qué uno lo tengo? ¡Pum, pum, pum! Tengo miedo, brud. ¡Vamos primero a la salud! ¡Cierren el ojaldre, el ojaldre! ¡Che, esto rompe! ¡Está rompe! ¡Está rompe! ¡Si cantás andamos primero, dale! ¡Andá cantando primero, dale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me amo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Esa! ¿Cómo camina Robel, el gordito re... ¡No, brud! ¡Amigo, qué mierda es eso! Se escuchó el grito de Robel re lejos... ¡Ah, es la mamá, boludo! ¿Robel, estás bien? Espera, ¿no estás durmiendo? ¡Ay, me dio calor! Uh, pasa re rápido, boludo. Bueno, me están diciendo que vayamos a dormir. Que no nos tenemos que quedar despiertos. ¡Que tierra romel! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Ah, no, no, no! ¡Nos cambió de capítulo! ¿Cambió de capítulo? Sí, ahí te carga, ahí te carga. Amigos, tiene la casa solo. Por favor, te lo pido, dale. Che, pará. ¿Por qué Objetivo Explora el Bosque? Ahí te va a pasar, cerito a bancar. ¿Pero qué? ¿Tengo que ir para el pasillo? Eh, sí, andá para el pasillo. Andá como yendo a la habitación y te va a mandar al... Al nuevo lugar. Ah, ¿qué? Amigo, ¿qué carajo? Se pegó un re cabazo, Robel. Espérame, espérame. No, no, Robel. Se me lo mandamos primero. Somos una verga. Pero él... Entró la vieja, boludo, re tranquila. Estaba mirando para abajo, brother. Estaba mirando para abajo porque yo decía, ok, si hay alguien ahí no lo voy a ver. Lo van a... Buah, eso es re carón, boludo. Ahí estamos, ahí estamos. No, pero habla con este. Vale, vale, vale. Igual dice Explora el Bosque. ¿Para ver qué dice? Dice que tiene problemas, que tu familia... Hey, why isn't the front gate open? ¿Por qué no está la reja de adelante abierta? Pensé que el parque estaba siempre abierto. Dice que la tuvo que cerrar por problemas de renovación. Pero cree que ya se puede entrar ahora. ¿Y dónde están las llaves? Parece que las perdí. Bueno, creo que podés encontrarlas. Bueno, dice que hay que encontrar la llave del baño en algún lado. Ah, pará, las tenemos nosotros y se las dimos. Dice que nos podemos caer las llaves. Robel, hola. Robel, es tu turno, ¿eh? Tienes que ir un postre. Que sigo leyendo el tipo este, brother. Amigos, está re tieso ahí tirado en la silla. Sí, sí, sí. Open the door, open the door. Open the door. Open the door. Ay. ¿Quién la cerró? No sé. Ah, ok. ¡Bruy! Está sucio el baño, brother. Che, pará, tengo el volumen re fuerte. Me voy a morir, boludo. Amigos, pero... ¿Cuál es el drama que te mueres? El corazón to' cuntos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, hermano? Pero cada vez que viene teniendo, justo como entro del juego, boludo. No. Che, ¿saben que me parece que murió el chabón? Sí, acá está la llave, acá está la llave. ¿Dónde, dónde? Ah, re ciego, boludo. ¿Es acá? Ah, no. Es acá, es acá. No sé. Si le di a la E, brother, no me dijo nada. ¿Dónde es acá? Acá está la otra llave, vení. Dale, brother. Pero si le di a la E, no se abrió, brother. Acá, acá, acá. El chabón dijo que estaba limpiando el baño la última vez que se le cayó la llave. Igual repajero el chabón, el guardia. Dijo que si lo encontramos, que nos la quedemos, boludo. Ah, con la E me ponen en internet, gordos. Recién caigo. Vengan, vengan. Vamos. Amigo, ¿qué está pasando? ¿Un árbol? Ay. Eh. No. ¿Qué pasó? Amigo, se re suicidó uno acá. ¿En serio? Sí, sí, sí. Se suicidó un chabón, boludo. Mi papá, no lo pude creer, amigo. No, no lo pude creer. Si te asustaste, se tiró un chabón. Se suicidó. Se re. ¿Qué pasó? Ay, Dios. Atrás, amigos. Ay. No. ¿Qué pasó, tarado? Ay, ¿qué pasó? Nos tiraron una zapatilla, boludo. Eh, hola, qué ruido. No, boludo. Nos revolaron una zapatilla de arriba. ¿Qué le pasa al gato de este, boludo? Parate de madre, la concha de tu madre. Parate de mano. ¿No? ¿Qué escuchaste? Che, pará, pará. Hay algo volando allá. Mirá, mirá, mirá. ¿Lo ves? No, ¿en serio? Te juro que pasó algo volando. Te lo juro. Espera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? No. El tía, Romel. Te voy a secar de todo, Romel. Che, igual, acaba el servicio del... El de Resident Evil 4. Eh, loco, me quito, me quito. Bueno, silencio, silencio, loco. Ay. Se puso todo. Se puso todo. Romel, me estás tapando la pantalla. ¿Qué hice? Tú te... Oh, pero... Parece que hay un generador ahí. No estoy seguro para qué. Uy, bueno, no llegué a leer. Creo que el generador abre esa red. ¿Qué es yo? Esa. Soy yo ese. Ah, cada uno se ve a sí mismo. Cada uno se ve a sí mismo, sí. Mmm, quiere ir a revisar la cueva. Dice que capaz que hay algo interesante ahí. Ok, hay que activar este generador acá. ¡Ay! 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 ¡Qué mierda! ¡Ese fue un árbol! Entonces nos rompieron el puente. Open, open. Estoy abriendo, estoy abriendo. Open, open, open. Yo voy a estar abriendo. ¿Está? ¿Eh? Se activo, ¿no? ¿No? No, me parece que hay que ir a la cueva igual. Para mí es por acá igual. Ah, acá. Mirá. Ahí se abrió, ahí se abrió. ¿Se abrió? ¡Ah, viste! Romel, 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 no me des atrás, boludo. No, en serio te lo digo. No, va, va. Que cofe acá, que me maten. ¡Sos re cagón, brother! ¡Se queda super dicho! ¡Adi, Rubén, en serio! No, ¿en serio? Sí, está dado en serio. ¡Te pago así en serio, boludo! ¡La puta madre, boludo! ¡Está re cerca! ¡Está re cerca, boludo! ¡Adi, ade, ade! ¡No, no, 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 no! ¡El papachi! ¡No, empujen, empujen! ¡Adi, Rubén, empujen! Romel, la reconcha de tu madre empujada, boludo. ¡Adi, Rubén! ¡Adi, Rubén! ¡Me estoy poniendo nervioso, boludo! ¡Ni nada, Rubén! ¡Ni nada, Rubén! ¡No estaba atalado! ¡Estaba atalado! ¡Dale! Romel, Romel, por algo nos pusieron esto, boludo. ¡No hay nada, no hay nada, no hay nada! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Yo estuve con acuerdo! ¡Me re voy a la mierda, boludo! ¡Me estoy desarrugado! ¿Qué pasó, bro? ¡No le salió la voz, boludo! Se la agra, se la agra... ¡Noooo! ¡Noooo! La verdad es que sí. ¡Nooooooo! ¡Noooooo! ¡Sacale foto! ¡Sacale foto! ¡Sacale foto! ¡Ahí está la salida! ¡Es re fácil, es re fácil! Es. Derecho, la segunda entrada. Seguís todo hasta el final. Izquierda. Final Vengan, 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 ya la tengo, la tengo Ahí no, ahí no Rommel Acá, acá, acá Acá, acá, acá Todo al final Ahí, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo ¿Rommel? Estoy contigo, brother No... Se lagueó, eh Ah, acá está, acá está, acá está, acá está conmigo Se lagueó, chicos Chicos, se lagueó y estoy solo y escucho ruidos No, no, chicos Se vio a la izquierda, se vio a la izquierda No, no, le juro que tengo mucho miedo ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios, boludo! Paren que yo estoy jugando solo, no me la cuenten Me asusté, brother Estoy muy cagado, amigo, estoy muy cagado Llegué a la salida, chicos, pero es todo negro A ver, sería todo recto para la derecha, ¿no? No, amigo Sí, quiero ver Todo, o sea Ah, lo veo bugeado, el bicho No, acá, se me bugeó a mí, se me bugeó a mí Bueno, hemos llegado, brother, ¿sé? No, meten a la puta y se concha igual Ahora sí, arrancamos Me pueden llegar Hola, 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 ¿qué le pasa? Rommel, Rommel Rommel, ¿estás? Rommel, ¿estás? Venga, venga, venga ¿Qué pasa? Venga, venga, que yo sé por dónde es Se cagó muriendo, boludo ¿Qué le pasó, amigo? Bueno, silencio, oye Vale, 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 vale Vale, vale, vale Cállate, hay que soñar al bicho, boludo, que está por acá Chicos, ¿lo escuchan? Sí Sí Ay, ah, vine Ward, NNNNNNNNN sellers Diezje radiación Que tocada, boludo Jujrrr Veni Marip, para que me estoy poniendo a rena Rommel, no te des vuelta, por favor, amigo la tenemos atrás Acá llegué yo, pero no hay salida miren y pero que no es? ahi esta ahi esta estoy bien ahi Roberto hola paro un poco estupido silencio silencio ni lo cruzamos cerito craft noo miren esto policia no cruzar un cruzal cruzar miren es la calle la calle hablaba re mal es la calle es la calle es la calle es la casa es la casa es la casa al principio mi casa ataca saca el timbre esta todo inundado amigos no se mmm quitamos el cozo del elevador silencio no no se cuanta chicos es romel es romel basta 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 no paren un poco basta 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 dios no 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 lo puedo creer no no basta retrasado mental jajajaja bota bota retrasado mental a ver Hay una cinemática, si seguís hablando te muteo, ¿eh? Nooo... Shhh... Me estoy salado durante toda la partida. Hablá, pero no cantes la concha de tu madre. Ya... Ay, Dios, qué venezolano cagado de hambre, bueno. Ah, acá sí se puede reiniciar el personaje, mirá. ¡Ay! No, 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 no. Jodeme que te asustaste con el grito del... ¡Uh! Dale a la R, Gaby, dale a la R. ¿A la R? A la R, dale a la R. No, no, es KPR, bro. 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 Te comí un Scriber, bro. ¿En serio? Amigo. Nooo, no, no, ahora podemos plantear la mierda. Uh, podemos correr. Es brutal. Dale, boludo, por favor te lo pido. Ah, porque abrimos esta puerta, sí. No, serio te apareció abajo del piso, boludo. No, bueno, bueno, ese les tiro. No. ¿Qué pasó? ¿Por qué te asustaste, boludo? ¡Ay, por qué sé! Beso, eh. ¿Pero qué pasa? Beso, eh. Se van. Están yendo a la pared, para allá. No sé, y de aquí es de golpe. Dice que es una forma de abrir la puerta de seguridad. Abre rápido. No, chavis se... ¡Abre, abre! Estúpido. Para, 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 para. Que tarado. Vean. Se laguea. Se laguea. Se laguea. Les pido, por favor, no hagan cagada, boludo. Dale. Amigo, Romel es bullying, andy. No sé qué anda, boludo. No has miedo. Ah, aquí. Seguro, abre. Ah, aquí. Che, pero no, no. Para mí las puertas rojas son por algo, boludo. Para escondernos. Aquí hay, aquí hay una doble. ¿No hay esto? ¿Viste? Es para pasar... ¡Brother! ¡Gaby! 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 ¿Qué? ¡Gaby! ¿Qué? No me la contes, boludo. Te lo pido, por favor. Igual hay que buscar también. ¡Abrí, negro de mierda! ¿Qué? ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Abrí yo, abrí yo! Chicos, ¿dónde están? ¡Vengan acá, acá de seguro! ¡Corran! ¡Un pique, dale, un pique! ¡Dale! 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 Cerito, faltas vos, dale. ¡Uuuh! ¡Corré! Vamos, vamos. ¡Está ahí, está ahí! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! Ya que hay algo brillando, vengan. ¡Ja, ja! Bedroom key. No, hay que buscar la llave, eh. Te quedaste solo, Ramele, eh. ¡Fuck! ¡Ja, ja, ja! No, 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 recibió rebel, 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 ya está seguro. No, amigo alto bicho turbio, ¿qué hacemos? Su madre. ¿Dónde está? Corre. ¡Ah! ¿Qué haces? Che, hay que salir igual. ¡Ahí! ¡Ahí! Pasó, pasé atrás de la de las paredes. No, no, yo salgo, yo salgo, yo salgo. Me importa todo o nada. Me importa todo o nada. No, pero no. Vení, vení hoy. Me fui, chavales, ¿eh? Chicos, encontré la llave, encontré la llave. Son las puertas estas blancas, creo. Encontré la llave, ¿dónde están? En la misma puerta nos quedamos. Vamos, vamos, volvamos, volvamos. Aquí hay que ir todo derecho, ¿no? Sí, todo recto. Vale, para, para, te voy a ir. Vengan, vengan. No, 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 atrás, atrás, vengan. Los dos corran, vengan. Vengan, agarren la llave los dos, dale. Vengan, dale. Ahí en el mueble, dale, agárrenla. Ay, 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 ay. ¿Está huyendo? ¿Está huyendo? No, no, no. No, no, no. Chino, está huyendo acá, no puede ser. Yo me voy, yo me voy a hacer las puertas. Está huyendo acá, está huyendo acá. Agarren la llave que está en el mueble, ¿ok? Ahí está, salió, 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 salió. Ay. Chino, no me deja abrir, ¿eh? Está huyendo, está huyendo. En esa pobre esterito. No, capita, capita. Ahí está, está. Ah, es de a poco las llaves, boludo. Bueno, abrí tú, ¿eh? Tenés que abrir, ya abrí una. Eh, ¿esta qué es? Esta es otra llave. Ah, ¿son otras llaves? Claro. Necesito ir ahora a otra puerta y después a la última. Ah, chicos, tengo una llave, pero no sé dónde vas, no me jodas. Ay, está acá, está acá afuera. Ay, me cagaba, boludo. Yo salgo y me voy corriendo, yo salgo y me voy corriendo. Pará, 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 pará. Está bugeado, está bugeado. Ah, qué bugeado, brother, mirá, 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 mirá. Yo salgo y me voy corriendo. Siganme, posta, ¿eh? Uno, dos, tres. ¿Por dónde se fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, boludito? ¿Te la cruzabas de frente? Busquemos una puerta, dale. Creo que es resto ronquí. Bueno, acá hay una. Probemos con la distinta jazz, ¿sabes? Ahí está, ¿no? No, 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 it's locked. ¿No? ¿Qué pasó? Ahí está. Está, gordo, sí, está bien. Bancada, ¿no? Viene, 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 viene. Tendría que ser esta. Security key, sí, la tenemos, la tenemos. Ok, la 5, está bien. ¿Y ahora la Seguri, qué? ¿Dónde está? Y la de recién, que no podíamos salir nunca. Dale. Mira, 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 el gordito colgó de la lámpara resultó. De la puta madre, boludo. Acá, acá, acá. Abre, abre. Abre, abre, rápido, abre, rápido. ¿Qué? ¿Qué está el día? ¿Qué está el día? ¿Qué está el día? La concha de tu madre. Dios. La concha de tu madre. ¡Amigo! Me refuy a la mierda, boludo. He estado, amigo. ¿Qué está el día? ¿No sé? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves el minouro? ¿Qué? Dejeron!! Estai viendo porno por no por... Porno! Vean por la puerta del elevador hay que volver el ascensor Ah! Pero que ascensoranta? El mismo? Si! Vamo! Ah, yo eso de esta, venga, sígueme, fall me ¿Qué pasa? Venga aquí, venga Es por acá Es por aquí, por aquí, por aquí Amigo, ¿tuvo un ojete? Si, si, si Acá, se abrió, se abrió, venga rápido, venga rápido Y ahora, ahora No, jodeme Ay dios Madre mía, santa, que dios me bendiga y me atregan su gloria Uh, amigo, anda a 5 FPS, ¿no? Si, si anda a lojete esto, amigo ¿Romel? Perdón por los FPS, pero a los chicos también le va igual Si, 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 tipo, nos va re al lado, para lo mal No sé, no sé si, no sé cuándo, tipo, es como... Errada, errada Es como que va a ser mal y 30 FPS, o sea, es como que... A ver, ahora A ver Ahí está, ahí está, ahí está No, sigue mal En serio La grita, la grita, chicos Usame, usame, hay tres puntos rojos, ¿los ves? Si ¿No hay que ir a eso? A esos puntos rojos Hice Shrine Me parece que hay que ir al exit Si, ¿y el rojo qué es? No sé que son los puntos rojos Es para activar la salida Ay, jodeme, me parece que es para activar la salida, si, vamos Para mí es algo que hay que agarrar Por la izquierda, ahora Ay Ay Chicos, no nos separemos, ¿dónde están? Chicos, ¿dónde están? Saben los nombres, saben los nombres, tranqui No, qué nombre boludo, espérenme Vamos al otro, vamos al otro punto Pero igual, creo que No sé si es una sola mina o Acá está, acá está el punto de entrada, ¿verdad? No, boludo, me están ganando Ah, no, 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 este es el siren El coso este Ah, ahí está Donar tres reliquias Si, los puntos rojos son reliquias No sé boludo, vamos a seguir al guía Sígame, sígame lo bueno Uy, ahí va Vamos ¿Está dónde dejarlo buscarlo? Uhhh A mí me estoy re nerviosa ¿Es por acá? Si, ponemos los tres Los tres de una Se la ea Se la ea Uy Vos, faltan otros dos No, no nos deja, boludo Puta madre, boludo Hay que buscar las otras dos reliquias Se la ea un poquito el TS El otro queda... Yo le digo Che, yo quedé medio manija Yo me jugaría a otro modo de terror No, gordo, yo no puedo más A ver, moriste Vos está tu familia La poca que te queda Tu mamá y tu papá Abre rápido Rubén Vine por atrás No, no viene 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 No, sí, brother Amigo, nos salió un pollo cada uno en orden ¿Se dieron cuenta? Primero cerito, después rompe... ¡Aaah! 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 ¡Dios mio! ¡Aaah! 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 Vamos a hacer una Sin sentido Que ni nos toque Vamos, dale, dale Vamos a hacer una Sin sentido Que ni nos toque Que nos toque Vamos, dale Que me toque a mí, boludo Le toque a romper No vamos Dale Tratando de pedir disculpas Romperle Pero corran, ¿ok? Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok ¿Pero por dónde? ¿Corremos? ¿Corremos en la vieja? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡LATIGO! 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 ¿En serio te hacía vos? No, se me lavió todo A mí también, a mí también Ahí volvió Se cagó todo No, no soy de estoy No soy de estoy, amigo Me reperdi Te asustaste, Romel No me derrobo No me derrobo Me derrobo Escuchame, vamos full huevo Corriendo hacia Cerita Vamos, vení ¿Por dónde hay vos guiame? No soy de estoy Por la izquierda Por la izquierda ¿Me entiendes? Yo voy corriendo con Cerita Voy con mi novio Pará, pará, tengo que descansar Pará Descansa, descansa, descansa Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, agárralo A ver Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Y la reliquia también, ¿no? ¿Aquí? ¿Aquí, no? Acá, acá, acá Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo El corazón me hace tucum, tucum, tucum Tucum Y la va la placa, placa, placa Placa, placa No, esta es la entrada No, esta es la entrada Espérenme Espérenme Necesito descansar, chicos Caminen, caminen Caminen Estoy cansaditi Y ahora hay que ir a la salida La salida Exit Ok, la salida está, ya te digo Jajaja 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 Descansa Si Que paso? No viene mentiroso Mentira Se fue mentiroso Es por acá la salida? Si Es que va a ser campeón de la salida ahora Venga No se cerró Acá es Chau, nos vemos chicos Nos vemos Acá, acá, acá Bien, bien, bien Ya terminó Tienen que optimizar esa última parte Estuvo bueno Fue bastante intenso Yo no me comí ninguna screamer Pero fue bastante intenso el juego Creo que Romero se comió Amortiguó todos los screamers A ver, igual es el capítulo 1 chicos Capítulo 2 todavía no hay Pero vamos a estar atentos a ver si sale Seguro que no hay? No hay, no hay Uh, a ver Nooo Amigo, parece Ryuk Amigo Parece Ryuk vestido de araña Que onda? Amigo, se parece a Eren Bueno, estuvo bueno Habría que esperar a que salgan los otros Templar Había que esperar Tak Que Qué Te 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 CC por Antarctica Films Argentina